Con un nuevo llamado para fortalecer en el ámbito provincial, la gesta de la goleta Ancudo se desarrolló en esta ciudad la ceremonia de la toma de posesión de Magallanes. La ceremonia desarrollada en el patio principal del Museo Regional de Ancudo, donde se ubica la réplica exacta del navío que concretó la proeza, contó con la participación del gobernador de Chiloé y las autoridades del ámbito comunal. Esta fecha importante, histórica, no es solamente de Ancud, sino que es de la provincia de Chiloé. Pero al parecer no se ha entendido así en el resto de las comunas, ¿cierto? Y nosotros convocamos permanentemente y hemos conversado también con colegas alcaldes para que en algún minuto, espero, podamos desarrollar este acto, quizás también aquí en Ancud, donde tenemos la réplica de la goleta, pero que sea un acto con participación no solamente de autoridades comunales, del resto de Chiloé, sino también con algunas delegaciones y algunas agrupaciones que podamos hacer que esta festividad sea algo más masivo. Independiente de la polémica que rodeó la suspensión del día festivo del 21 de septiembre, tanto en la región de Magallanes como en Chiloé, el acto a juicio de las autoridades debe continuar forjando cimientos sólidos para la conmemoración no tan solo de estos territorios, sino también el debido reconocimiento en el ámbito nacional. De forma complementaria a esta fecha, en septiembre, está el hito histórico del zarpe de la Goleta Ancudo, hecho acontecido el 22 de mayo del año 1843 desde la bahía de esta ciudad.